...cinco ha sido la victoria histórica frente a la tierra, pero más allá del resultado, el Maquito Robert ya se había comprometido con nosotros para el primer programa de Líbero en este año 2015. Maquito querido, gracias por estar entre los amigos, todo bien, todo tranquilo. Sí, todo bien, aclarar que si no es un turno positivo, no me olvidéis. No, 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 no. ¿Alguna vez que otra vez te has comprometido más allá del resultado? ¿Alguna vez que otra vez? Ah, sí, sí, una vez que doy la palabra, bueno, ya estaba. Bueno, saludarlos Como dijiste Esperemos que por esto sea un buen 2015 Los analizados partidos De todos los partidos O todos los clásicos que hemos enfrentado Son la mayoría Diferentes Es verdad Que la mayoría Tal vez hemos merecido más El partido de la lluvia no se puede realizar Si bien nosotros no ha quedado Sabor amargo de que faltaba poco Y ganando 1-0 Pero bueno, fue un partido Atípico En la cancha boca creo que fuimos mejores Mereciamos Por lo menos sacar una diferencia Que no lo No lo pudimos lograr Y el partido de River, en la cancha de River El primer tiempo fuimos superiores Creando las situaciones que tuvimos Y en el segundo fue River Superiores nosotros Que aprovechó La desesperación De ir a buscar el partido Sobre todo los últimos 25 minutos Tuvieron Contra golpes Que no pudieron definir En cuanto A La eliminación Sí fue un golpe duro Y No es lo mismo Un torneo de verano Que la eliminación De las asociaciones Lo tenemos claro Y nos hubiese gustado Cambiar el primer partido De verano Por Por la eliminatoria De 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 la sudamericana Segundo partido Si bien es un torneo verano Y no tiene la transcedencia Que tiene la sudamericana Al conseguir algo histórico Otro cambio Hoy en día La verdad Pero Eso no significa Que el problema De la sudamericana No nos ha ido Nos dolió y mucho Por suerte Tenemos un grupo Que en esas situaciones adversas Hay notas La calidad del grupo Se hizo fuerte En esta situación Tuvimos A los pocos días La NUS Que hicimos un plan Tiempo muy malo Y después Lo revertimos Con Con actitud Y Con Cuota de El buen fútbol Diste No te cambio Desde 5 a 0 Por lo de la sudamericana Y por qué quiero saber Porque es histórico Y al ser algo histórico Queda reflejado A pesar de ser Un torneo verano Hay una diferencia Importante No, tal vez No tenga la transcedencia En la sudamericana Eso depende De donde lo veas Seguramente Si le preguntas A los hinchos de arriba Si le preguntas A los hinchos de boca Si Habría que buscar Algún Hinche intermedio Que en este caso No lo puedo decir Porque yo soy de boca No creo que sea la manera Pero bueno No puedo interrumpir Un festejo Si que Tengo que charlar Con Con otros involucrados En esa foto Que creo que Que no tenía que estar Que echarlo un poco Pero nada más Creo que es un festejo Íntimo De los jugadores Siempre Buscando Estas chanzas Que hay Entre Boca y River Creo que no No pasa más de eso Pero hay que tener cuidado Estamos en un fútbol Que Cualquier Recursista puede En ir A alguien Y lo que menos queremos Nosotros es Tener problemas En situaciones Extradeportivas Me ha llegado Al comentario Pero Román Siempre Lo comentario Que ha hecho Siempre ha sido Como Como hincha Tiene Alvaria Se espada Para opinar Cada uno Después analiza Si tiene razón Un comentario O no En este sentido Saben mucho El fútbol Así como Román Muchísimos Jugadores Siempre han dicho Lo mismo Hay que tener Cuidado con los elogios Porque no pueden hacer Peor que las críticas Y en ese sentido Por lo que me ha comentado Román Siempre ha Opinado Como hincha Como un jugador Que ve bien El fútbol Que comparto Muchísimas cosas Sobre todo El fútbol Que lo vemos Nosotros También ha Opinado Sobre Pachi Carrizo Sobre Muchas situaciones En alguna He coincidido En otra No he coincidido Por lo menos Lo que me han dicho No lo he escuchado La verdad No soy De De ver Ni de ver Mucho Tanto de De aislarme De eso Porque es En el lugar Que estoy Sé que tengo Que tener cuidado Con lo que digo Con lo que hago Y se viene Un año político Y también Lo tengo Bien claro Eso Hace 15 días No tenemos Un plantel Después de nuestros resultados Tenemos un plantel Hay que tener cuidado Creo que tendrá que Tenemos un gran plantel Y como estrategor Tengo que sacar El mayor De los provechos Y tratar De que los rendimientos De los jugadores De todos Sea muy alto Porque eso Nos ayuda En el aspecto colectivo Y en poder Afrontar Varios torneos Pero también Tenemos que Tratar De aislar Del entorno Cuando es negativo Y también Cuando es positivo Y en ese sentido Lo repito Tenemos Gente grande Que Que sabe Lo que quiere Y que entiende La situación